Música Sonido El rey de la cumbia colombiana en México. El rey de la cumbia colombiana en México. El rey de la cumbia colombiana en México. Es primavera en México. Y en nuestro rey de la cumbia colombiana en El rey de La cumbia colombiana en México. El rey de la cumbia colombiana en México. ¡Venga la fuga y me hará! Discos y sonido Nancy desde la ciudad de Los Colacios para Enredo. Discos y sonido Nancy desde la ciudad de Los Colacios para Enredo. El Impactante.